La entrevista Para realizar envíos a todas partes de Venezuela Con puntualidad Las salidas marítimas y aéreas Están garantizadas No es que cuando se llene el container Te vamos avisando quizás probablemente a lo mejor No Servicios de pick up en las principales ciudades de Florida New York, New Jersey y demás zonas Del este de los Estados Unidos Llamas al número de aguacate y lo tienes en pantalla Y el maravilloso equipo de aguacate Va a tu casa o a tu oficina Toma la caja y luego puedes esquiar En tiempo real vía online ¿Cómo va viajando? Se encomienda llena de amor A manos de tus seres queridos en Venezuela En una entrega segura y oportuna Y recuerda que puedes también Aprovechar el servicio de casilleros Para realizar compras con mayor facilidad 305-988-1769 Feliz José, dame la caja Salió la caja ¿Para dónde? ¿Para Venezuela? ¿Desde dónde? ¿Desde Aguacate Express? ¿Y por qué desde Aguacate Express? Bueno, porque en Aguacate Express O envías más Y pagas Menos Sí, señores Ustedes saben que ha habido Dirían los españoles Un follón De padre, hijo Y señor nuestro Hablando a los sureños De Sudamérica Para la libertad de los argentinos ¿No? Pero se le ha conocido como la ley Ómnibus Bueno, fue aprobada en primera discusión Es decir, en general Y fue aprobada Se los dije Pero cuando comenzaron Cuando comenzaron Las discusiones Artículo por artículo Comenzaron a voltearse Al parecer Por algunos intereses De algunos gobernadores Y su representación De diputados Ahí en el Congreso Y empezaron Prácticamente A desguañingar La ley Ómnibus Al punto que Las fuerzas oficialistas Retiraron La ley La mandaron A comisión Nuevamente Y eso es un quilombo De padre Y señor nuestro Por cierto Que uno de los asuntos Que llamaba mucho la atención De estas traiciones De estas deserciones De quienes se habían comprometido A aprobar Y luego no aprobaron Y votaron junto Con el kirchnerismo ¿No? Lo que equivale Al madurismo ¿Ah? Al populismo Al abuso A la corrupción ¿Ah? Al clientelismo Votaron junto con ellos Estaban negando Dentro de la ley Los capítulos Que tienen que ver Con la seguridad Y defensa Interna La seguridad interna En Argentina Que ha sido Esto es uno de los males Más terribles Que ha sido la delincuencia Y sobre todo El narcotráfico Uno de los asuntos Que ha crecido Tremendamente En Argentina Tanto es así Que hoy Ha impactado al mundo Un video Vamos a ver el video Primero Por favor Dame el video Yo lo tengo aquí Donde está De caraota digital Lo vamos a extraer Video viral Carro de una policía Oigan Una policía Una efectiva de policía Explotó cuando le echaba gas Y volaron kilos de cocaína Que llevaba escondidos La nota Ahí está Bien Ellos subieron el video Dice Sofía Chaparro No oficial de la policía De Buenos Aires En Argentina Se encuentra detenida Después de que su carro Explotó en una estación De servicio Y salieron volando Varios kilos de cocaína Busquemos el video Ahí está el video Espérate Dale volumen Dale Cerciórate que está el volumen Aunque creo que eso No tiene volumen Pero es una cámara de seguridad Pero miren eso Miren Miren Presten atención Ahí le ponen el gas ¿No? Presten atención 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 Ya van a ver lo que ocurrió Los muchachos que están del lado izquierdo Son hijos de la policía La policía es la que está parada enfrente ¿No? Ya van a ver Ahí estaba echándole gas al auto Este es el video del día Ajá 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 Ya lo van a ver Ahí regresa el bombero ¿Vieron esa varilla? Dale un poquito para atrás Regrésale un poquitico para atrás Vamos Un poquitico para atrás No, pero dale Unos segundos antes de que explotara Hay que ver Mira Que esa gente se haya salvado Fue un milagro ¿Ah? ¿No te parece a ti? Mira esa No, pero dale Wow Mira como quedó eso Y miren ustedes Todo ese pocotón de polvo blanco Del lado izquierdo del vehículo ¿No? Mira los muchachitos allá Los hijos de la policía La policía sale corriendo por la derecha Todo eso era Oigan Cocaína que había metido En el Creo que era en el tubo de escape Algo así ¿Ah? Que bárbaro Que bárbaro Y eso está endémico en la Argentina ¿Cómo se puede entender? Oiganme Que por unas motivaciones económicas Circunstanciales, coyunturales Que se pueden seguir negociando en adelante De unos gobernadores Incluso los asuntos que tienen que ver Con el reforzamiento del combate al narcotráfico Lo estaban negando en el Congreso ¿Cómo? Bueno Javier Milei Me acompañarás con 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 algo así Si quieres pones La música del fototexto Este Mi querido Simon & Simon Javier Milei Desde el exterior Ha escrito hoy Algo que es demoledor A quienes están poniéndose de espalda A la inmensa mayoría de los argentinos Que están Esperando que haya un cambio Por eso convirtieron a Javier Milei En el presidente Con la más importante votación En toda la historia De la democracia Por lo menos en las últimas décadas Vamos a ver Yo voy a leer Ahí está Bien Presten atención El gobierno nacional asumió con la responsabilidad De arreglar tres problemas fundamentales Que sufre nuestro país La inflación La inseguridad Y ya vieron lo que les mostré Y los privilegios de los políticos Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto Al modelo empobrecedor de los últimos 100 años Y vinimos a hacerlo de cara a los argentinos Con la verdad en una mano Y la libertad en la otra No vinimos acá Dice Javier Milei A seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre No vinimos acá A hacer pactos espurios en contra de los intereses de los argentinos Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre Que viven a costa de los argentinos El gobierno Explica Javier Milei Mandó un proyecto de ley al Congreso de la Nación Para devolverle la libertad a los argentinos En ese proyecto de ley está reflejado nuestro proyecto del país Explica Milei Un país libre Donde los ciudadanos puedan vivir su vida sin depender De un burócrata que pide una coima para liberar una importación El gobierno no necesita la ley ahora Los argentinos son las que la necesitan Y la vamos a conseguir más tarde o más temprano Porque la voluntad de unos pocos convencidos Es más poderosa que la de muchos sin principios Ni moral Lo que sucedió en el Congreso Representa a la perfección El problema al que nos estamos enfrentando Un conjunto de políticos Que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios La casta Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política Sabíamos que esto iba a pasar Por eso diseñamos un programa económico Para exterminar la inflación Sin necesidad del Congreso Ni de ninguno de todos aquellos Que pretenden seguir viviendo como reyes A costa de los contribuyentes Durante toda la campaña Explica Milei Dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso Y los políticos iban a tener que decidir De qué lado de la historia querían estar Si querían estar de parte del cambio O querían seguir manteniendo sus privilegios También dijimos que si no acompañaban los cambios Los íbamos a exponer frente a la sociedad Para que sus negociados, privilegios y corrupción Quedaran expuestos Y eso es lo que vamos a hacer No vamos a ser cómplices de los negocios De algunos con la industria pesquera Con el señor del tabaco Con las empresas petroleras O con cualquiera de los otros intereses especiales Que hacen lobby y persuaden políticos Para defender sus intereses Durante muchos años hubo en Argentina Un grupo de políticos Que dice representar la moderación El diálogo, el consenso y la sensatez Que lo único que hacen es garantizar El estatus quo A cambio de negocios personales Registros automotores, concesiones de litio Repartija de sobres a periodistas Y muchos otros negocios Que algunos políticos hacen Mientras defienden, entre comillas, la república En la televisión Todo eso se acabó, dice mi ley Se acabó con nosotros Si tienen un problema Con que expongamos lo que hacen Cómo votan Y a quién responden Es porque no están defendiendo Los intereses de la nación Sino los propios No vinimos, dice mi ley A continuar con la rueda Del juego de la política de siempre Vinimos a romperla No nos importan las operaciones Las difamaciones Los títulos de los diarios No nos importan las presiones De quienes destruyeron este país No estamos jugando un juego No nos importa pagar el costo político De hacer lo que hay que hacer Porque nuestro objetivo Es solucionar los problemas De los argentinos Y no perpetuarnos en el poder Vinimos a cambiar este país Con la misma convicción Que tenían nuestros héroes de mayo Venimos a defender La causa de la libertad Tendrán que elegir De qué lado están Los argentinos ya saben De qué lado estamos nosotros Y se lo vamos a demandar ¡Viva la libertad, carajo! ¡Carajo! Rolo de mensaje, ¿no? Pendientes todos Porque el cambio decidido La disposición de cambio Es, al parecer, irreductible Y lo que pasa en Argentina Puede ser buen molde Para imaginarnos lo que va a pasar En algunos países Que pronto, con el favor de Dios Serán liberados Serán liberados Incluido El que está en nuestro corazón Y en nuestra sangre Llegamos al final, amigas y amigos Y algo de lo que aquí dijimos Los perturbó No fue nuestra intención Nosotros siempre lo que queremos Es que ustedes tengan la mirada ¿Qué pasó con el juego? ¿Qué pasó con la serie del Caribe? Bueno, aquí siguen con lo de la serie del Caribe ¿Qué pasó? Ahí va 0-0, ¿no? 0-0 al tercer inning Bien Amigas y amigos Pendientes en redes sociales Todo lo que tiene que ver con el partido Allá está Francisco Rodríguez Allá también están Gaby y Andy, ¿no? Ay, qué chéveres ellos, ¿no? Y uno aquí trabajando Ellos allá en el juego Bien Respiren profundo Y Dios los bendiga Hasta el lunes Con el favor de Dios Este programa fue presentado por Be Stress Free Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando Y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EcoCards Más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda En el Dorado La entrevista Estaba geschmint Especial스티